Hola amigos, hoy hablaremos un poco de arte. Sí, arte, de un artista muy poco conocido. Así que hoy, en pequeñas cápsulas de arte, recomendamos a Tsuharu Fujita. Iniciemos con un poco de contexto histórico. Existe una percepción casi generalizada de que el arte es exclusivo y está fuera del alcance de los simples mortales. Lo que hoy es considerado bello y acorde al buen gusto contemporáneo, quizás no lo sea en el futuro. Un claro ejemplo es el peyorativamente llamado Art Pompier, que en la segunda mitad del siglo XIX dominaba los salones de exposiciones parisinas, en contraposición al arte impresionista que se desarrolló en el mismo periodo y que no fue muy valorado por los hombres de su tiempo. Lo paradójico es que los ponderados y apreciados pintores de ese tiempo y que gozaron de fama, hoy, en su mayoría, son olvidados. Y los pintores marginados que se movían lejos de la esfera academicista de su época, hoy son exaltados y apreciados por la crítica. Te puede sonar el nombre de Vincent Van Gogh, pero quizás no el de Jean-Leon Jerome. En ese sentido, hablamos de Tsuharu Fujita. Y siguiendo con la idea anterior, ¿Cómo es posible que un hombre como Fujita, que una vez fue la representación artística del París bohemio, ahora solo sea conocido entre los obsesivos del arte, mientras que los nombres de sus contemporáneos, una vez ignorados y sin dinero, hoy son exaltados hasta el infinito, y o hartazgo y sus obras son apreciadas en todo el planeta? Fujita nació en Japón, en 1886, durante la era Meiji. Un periodo particular de la historia del Japón, donde se cambió la estructura política y social nipona. Japón pasó de ser una sociedad feudal altamente estratificada a una sociedad industrial que emulaba las costumbres de Occidente. Fujita fue hijo del médico militar Tsuguakira Fujita, y su familia aristocrática, como era costumbre en esa época, estaba abierta a las ideas occidentales. Tsuharu estudió francés y pintura de estilo occidental en lo que hoy es la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio, bajo la mirada del visconde Seiki Kuroda, el pintor que se encargó de llevar la teoría y la práctica del arte occidental al Japón. De hecho, en un autorretrato de Fujita de 1910, se aprecia la fuerte influencia occidental que impregnó su obra a inicios de su carrera. Sin embargo, en la mente de Fujita siempre estuvo presente la idea de viajar a París, viaje que logró realizar en 1913. Se instaló en Montparnasse, en París, y rápidamente se convirtió en parte de la escena artística que más tarde se conocerá como la Escuela de París. Fujita residió casi toda su vida en Francia, donde conoció artistas y pintores como Pablo Picasso, Diego Rivera, Henry Matisse, Fernand Léger, Amadeo Modigliani, entre muchos otros. En 1931 Fujita realizó una gira por Latinoamérica visitando países como Brasil, Argentina, México, Cuba, Bolivia y el Perú. De hecho, lo más curioso de esta gira es que Fujita visitó el Cusco y tomó contacto con los representantes de la corriente indigenista sureña. De hecho, no se sabe muy bien hasta qué punto Fujita influyó en la obra de artistas latinoamericanos o si hubo alguna influencia. Lo que es innegable sin duda es que a donde iba, Fujita era recibido como una estrella, una celebridad del arte. Y no era para menos, pues Fujita tenía un excéntrico sentido de la moda. Un pequeño corte de pelo, pequeñas gafas redondas y aretes de oro. Era considerado extravagante y con un estilo escandaloso. Fujita emanaba una singularidad única, al igual que sus pinturas, las cuales fueron consideradas hipnotizantes por el público que las observaba, especialmente por el uso recurrente de un esmalte color blanco, cuya receta Fujita mantuvo en secreto durante años. Este compuesto estaba hecho de aceite mixto de linaza, tiza triturada o plomo blanco y silicato de magnesio. Era desconocido en occidente y les daba a sus pinturas una iridicencia etniótica y lechosa. Vas a recordar a Fufu, como era llamado por sus amigos, por una temática recurrente en sus obras, los gatos. Los gatos son un elemento central en la obra de Fujita. Los pintó, dibujó y grabó, en solitario y en grupos representando todas las actitudes y comportamientos felinos con gran agudeza. Y sobre todo porque fue uno de los pintores que mejor incorporó la estética tradicional oriental al movimiento artístico post impresionista occidental, sin mencionar que es considerado por los obsesivos del arte como uno de los mejores pintores japoneses del siglo XX.